Pues el presidente en la mañanera desde el aeropuerto, entre risas, exhibió un mensaje de Chumel Torres. ¿Para qué le da categoría al Chumel Torres? ¿Para qué lo exhibe? Si Chumel dice que no iban a terminar, porque lo que exhibió fue un mensaje que decía, lo bueno de la incompetencia de la cuarta T es que jamás van a terminar ni Dos Bocas ni su tren. Ni su tren es feo, así dice, ni la central avionera. Y lo mostró para decir, aquí está, como decía él, tengan para que aprendan. Pero hay muchos que lo dicen, ¿para qué rebajarse al nivel de Chumel y exhibirlo en la mañanera? Es que hay cierta afinidad ahí. ¿Pero por qué no entenderá que se rebaja? Estilo, prefiero al estilo. Ah, ahí sí. Que se rebaja al nivel de Chumel y que le da popularidad a Chumel. Y que si es un malqueriente, pues que lo deje en su rincón. Exactamente, porque además él es el presidente. Se baja como si fuera pleito de preparatorianos. Ándale. O sea, ya ni al caso debería estar. Y terminamos, para los que no creyeron, aquí está el aeropuerto. Y se acabó este tipo de, como de, es como vengarse, ¿no? Ah, ya ves, sí pude construirlo. O sea, un pleito totalmente... Lero, lero. Exactamente. Y luego ustedes tenían razón. Claro, le tenían que preguntar sobre el pleito de Julio Scherer, Olga Sánchez Cordero y Alejandro Hertz Manero. Eso tiene que ver con tribunales, con el ministerio público, con juzgados. Y nosotros no vamos a meternos en esas diferencias. No queremos. Estamos dedicados en la transformación de México. Pero, si saca el tuit de Chumel... ¿Por qué dedicarle eso? Contesta algo que es importante para tu gobierno, para lo que ha sucedido, las discusiones internas. Y que es un asunto de interés público. Pero sí saca un tuit, además, X, ¿no? Era una tontería. ¿Por qué dedicarle tanto tiempo a la banalidad y no a los asuntos importantes? Porque unas palabras de él calman a los opinólogos, calman a los del problema. Y vámonos, sabemos que hay un líder y que van a regirse, a ver, se me van a tranquilizar y van a dejar su problema. Porque no son gente cualquiera. Gente muy importante en los puestos políticos. Ah, no, estamos hablando de Chumel. De eso no voy a hablar, porque eso que lo decidan aquellos. Sobre todo porque está participando en todo ese ir y venir de comentarios uno de los personajes más importantes en la política nacional. Que es el fiscal general. Es el fiscal general. No estamos hablando del secretario B. No, no, no. Es el fiscal general. Y el fiscal general debe tener una presencia a toda prueba de comentarios. Y el asesor jurídico definido por él como su hermano. Como su hermano, claro. Y la mujer que formó parte de la Suprema Corte de Justicia, que fue secretaria de Gobernación. No, no estamos hablando de mi vecina, la del 8, ¿no? Amanda Becerril Salas, de Xochimilco, 74 años. Estoy muy enojada, ya que hoy, al abrir mi cochera, encontré todo tapizado de cartulinas que decían, yo con López Obrador. Nadie les dio permiso de poner eso en mi propiedad y pasen mi queja. Pasada, pero si usted se da una vuelta por la ciudad, la han tapizado de la revocación y de la publicidad. Pero parece que el fin de semana hubieran aventado confeti sobre la ciudad. Y hay en edificios, en calles, en postes. Y no me pregunten por qué, pero yo vi a las 3 de la mañana que había una camioneta del gobierno montando esas lonas. Pues claro, ¿quién quieres que los monte? Pues la ciudadanía, no el gobierno. Sí. Ya montaron una muy interesante, es la de que se vayan, no sé si la han visto. Ayer la publicaron, son muy pocas, pero sí ya publicaron unos grandes carteles donde está el presidente yéndose. Caminando a lo... Que se vaya, vota porque se vaya. Se ve de espalda. Pero sí, la ciudad ahora está... Se levantó el permiso y ahora está tapizada de la revocación. Yo no sé tan bien ese entuerto. Ahora, ya está la revocación, ya se va a hacer. Pues ya para qué nos quejamos, si ya está. Sí. ¿Qué sacamos? Es que se considera que el INE no está haciendo la promoción adecuada y eso se traduce en la acusación de que está saboteando la consulta. No es verdad. Yo he visto sus anuncios, son muy bien hechos, conforme a la ley. Eso. Tanto en radio y como en las paradas de autobuses. Entonces, son lo que haría un país civilizado para promover una cosa así. Y no atascar todo de letreros elogiosos al presidente. Pues eso es contraproducente. Y no va a aumentar sensiblemente la participación, que va a ser muy baja. Entonces, y eso, hagan lo que hagan. ¿Por qué va a ser muy baja? Porque el interés, la gente sabe que su participación no es necesaria. Ah. Si voto o no voto, ¿no importa? No tiene, no tiene sentido. Tiene sentido. Sabe que no se va a decir nada con esta. Pero ya se pagó el ejercicio, las boletas, las casillas. Es un egómetro, ¿no? Es un problema del gobierno y del INE. Es problema de ellos, no de la gente. La gente, aún la que está contenta con el gobierno, no va a ir a votar. Porque es una lata más que no tiene por qué hacer. Sabe que el presidente no corre peligro de ser destituido. Lo sabe. Entonces, ¿para qué ir? Alejandro. Sí, aquí, desde el principio ha sido todo, es una farsa, pero es una farsa del gobierno. Porque el INE ha tenido que apegarse a lo que dice la ley. Y es que no va a poner el número de casillas, porque el gobierno no le quiso dar los recursos que necesitaba el INE. Y entonces empieza la campaña de desprestigio. Es que deberían de quitarse los sueldos para, aún reduciendo los sueldos, no hubieran podido en ningún momento poder cumplir con el presupuesto. Entonces, es más una trampa para el INE que una cosa que pueda resultar algo positivo. No es una ratificación de mandato. Es absurdo que el gobierno promueva que se decida quitarse a sí mismo. No, por donde le veas, es un galimatías, es una tontería, es un despilfarro, y es como lo dijo Dora hace un momento, es un egómetro. El presidente quiere demostrar que el pueblo lo quiere, pero no va a llegar a los 30 millones que tenía con los que ganaron el 18, porque no van a votar 30 millones de personas. Pero pues ya está, ¿para qué nos enojamos? Ya está, ya se va a hacer. Pero nadie está enojada. Bueno, yo no estoy enojada, simplemente es hacer un comentario con base a un análisis. El ejercicio del egómetro lo ha venido repitiendo con diferentes figuras, pero el fondo es el mismo. ¿Qué si me responden en la rifa del avión? ¿Qué si me saluda la gente? ¿Qué si esto? ¿Qué si lo otro? Y a raíz de los eventos en donde la gente le cerró el paso, en una gira que hizo por el sudeste, en donde hubo demandas, donde hubo insultos para el señor presidente, no se le dio gran difusión. Sin embargo, este ejercicio del egómetro es simplemente para, pues, una vez más demostrar su popularidad. Quédate, por favor. Es más, que sea de por vida tu mandato. Por otro lado, sí lo veo como una acción muy bien planeada para desprestigiar al INE y de esta manera poder no bajarle tanto el sueldo. Y en este momento es el control total de este para poder tener la certeza de que en la próxima elección presidencial pueden repetir con su partido. Ya sé lo veo. Ya sé lo veo.